Una alfaza de Doña Enriqueta. Doña Enriqueta tenía una lorita y tenía varios gatitos. Los gatitos lloraban y lloraban toda la noche y peleaban muchísimo con la lora. Así que Doña Enriqueta tenía todo el tiempo que saliera a discutir con su lora y con su gato, porque lloraban y lloraban. Era tanta la peleadera, era tanta la peleadera, que el pueblo ya estaba cansado, estaba agobiado, estaba agotado de toda esa discusión, todo el día y peor aún, toda la noche. Tanto así que se escuchaba un foro de gato. Doña Enriqueta 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 Doña Enriqueta